Y miren, Oaxaca, voluntarios y autoridades alistan los últimos detalles para el comienzo de la fiesta de la Guelaguetza. La historia que nos cuenta mi compañero Jorge Morales. Autoridades municipales, comerciantes y voluntarios iniciaron una jornada de limpieza y remozamiento en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca y la Alameda de León a pocos días del inicio de las fiestas de la Guelaguetza. Con cubetas, escobas y recogedores comenzaron primero a levantar toda la basura acumulada en la zona. Lo importante es que nuestra ciudad se encuentre en óptimas condiciones para que las personas que en los próximos días nos vengan o nos visiten puedan, podamos recibirlas con una ciudad limpia, una ciudad bonita. Otros grupos lavaron pisos de cantera de la plaza y el atrio de la catedral metropolitana. También realizaron el lavado de fuentes y monumentos para quitarles manchas y polvo acumulado durante meses. Mira, es muy importante esta actividad ya que, por desgracia, estamos muy necesitados de recuperar el centro histórico, de revivirlo, de limpiarlo. La situación en la que se encuentra nuestro centro, por desgracia por los del amulantaje, sin embargo, es una tarea muy difícil y ardua. Se espera que a partir del mes de julio más de 100 mil personas lleguen a la ciudad de Oaxaca para disfrutar de las vacaciones de verano, pero también para participar en la Guelaguetza, considerado el festival étnico más importante de América Latina. Yo creo que la responsabilidad de todos es cuidar nuestra ciudad. Y pues nada, nos cuesta regalar un poco de nuestro tiempo para hacer algo bueno para todas las personas. Al final de cuentas es un bien común porque todos transitamos por aquí. En el teque del centro histórico participaron alrededor de 500 personas. Jorge Morales, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa. Anticieros Televisa.